¡Ve a su puñalero ahí menor! ¡Voy pa' esa! ¡Voy pa' esa! Hey buenas a todos youtubers Tegameron solo comentando y estamos aquí con la continuación de Genophobia, que la genophobia quedamos en que era el miedo a las mujeres y bueno, tiene un poco de aracnofobia aquí el protagonista, vamos a continuar quedé en la parte donde había unas arañas, a ver ahora tengo que matar a este boss ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¿Qué es esta mierda? ¡La reina de las arañas! Es como una puta montada en una araña ¡Toma! 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 Buenas tetas tiene esta puta araña ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Oh! ¡Poño de la madre! Bueno vamos, tiene que haber una manera de matarla ¡A ver! ¡Aquí hay balas! ¡Ahí balas por las paredes! ¡Toma! 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 ¡Hipshot! ¡Toma! ¡Me lanzo unas bolas ahí de fuego! ¡La puta araña esta! ¡A ver! ¡Corre para acá! ¡Corre para acá! ¡Corre! 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 ¡Este tipo corre! ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Vean! ¡Ahí agarramos no sé qué! ¡El botiquín! Tengo que estar lejos de ella para agarrar distancia ¡Toma! ¡A ver! ¡Si es por aquí! ¡Déjame en paz! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Otra vez tu y con las bolas de fuego este de mierda! ¡Toma! 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 ¡Me pegó! ¡Este tipo le pegan dos golpes y ya está listo! ¡Este es una mamita! ¡Va por aquí! ¡Agarrando ventaja! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí es! ¡Este! ¡Este rifle de asalto! ¡Se lo voy a vaciar! ¡No! ¡Coño! ¡Estoy en 27 ya! ¡No! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Eso es! ¡77! ¡Al menos tengo 77 de vida! ¡Con eso creo que puedo matarla! ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Toma! 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 ¡Coño! ¡No muere! ¡No joder! ¡Y eso que le he metido casi todos los tiros! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Te voy a vaciar esta mierda! ¡No existen los misiles porque si no le lanzo como mil! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Es rápido! ¡Ahora se puso rápido! ¡No sé si es idea mía! ¡O es que cuando está muriendo! ¡Toma! 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 ¡Puño! ¡Cero de bala! ¡Mierda! ¡Vamos a buscar la pistolita! ¡La pistolita! ¡O el cuchillito! ¡Bueno! ¡Tengo 17 balas de pistolita esta! ¡No creo que pueda hacer mucho con esto! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Coño! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡Perra! ¡Quedan 3 balas! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Leave me alone! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡No sé a qué estoy jugando! ¡Estoy jugando al escondido! ¡O al aire! ¡No sé! ¡Qué mierda es esta! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Cero balas! ¡Coño de la puta! ¡Ahora a cuchillito! ¡Me lanzó a puñal! ¡Me lanzó un puñalero! ¡Ahí menor! ¡Voy pa' esa! ¡Voy pa' esa! ¡Voy pa' esa! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma! 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 ¡Por culo! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Cómo se mate esta puta! ¡De verdad! ¡Estoy arrecho! ¡Otra vez! ¡Otra vez aquí! ¡Agarrar la puta pistolita esta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Coño! ¡No vas a morir! Este es uno de los bosses que más me ha costado en los videojuegos ¡Es que es arrecha! ¡Y la vaina es que todo lo que está pasando son alucinaciones! ¡O sea! ¡Nada es real! ¡Toma! ¡Coño! ¡Tu madre! ¡No me vas a dejar en paz! ¡Tienes tú a la de ganar! ¡Puta! ¡Bueno! El tipo como le tiene miedo a las mujeres y a las arañas se imaginó una mujer araña ¡Genial! ¡Like a vos! Supongo que es el mayor miedo de él y esta pelea me va a costar un huevo y parte del otro ¡Oh! ¡Coño! ¡Corre! 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 ¡Que con tres golpecitos ya estás listo! ¡Bien! ¡Ya estoy cargado! ¡Ya estoy cargado y cargado! ¡Toma! 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 ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡A ver si le logro hacer algo! Acaba de chillar pero no sé cuánta mierda tiene de vida ¿Ahora qué se hizo? ¡Se está burlando de mí! ¡Se está riendo! ¿Dónde estás putita? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre! 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 ¡La tengo cerca! ¡Joder! ¡Es que parece un puto chicle! ¡No me deja en paz! ¡No me deja matarla con tranquilidad! ¡Y parece que cada vez está más rápida! ¡Coño! ¡Ya me ganó! Este tipo también como que se está poniendo más lento O la araña se está poniendo más rápida Vamos a ver si le podemos ganar de una vez por todas Ya llevo creo que cuatro minutos exactos Matando esta mierda Y deben haber más balas por ahí Porque no alcanzan Yo le vacié todas las balas y no las maté Así que... ¡Toma! 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 Vamos a buscar esas balas que deben estar escondidas Por algún lugar, no sé ¡Joder! ¡Otra vez me he quedado sin balas! ¡Con cero! ¡Voy a sacar el puñal aquí! ¡Vamos a cortarla! ¡Toma! 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 ¡Puñal! ¡Puñal! ¡Ustedes saben que soy espuñalero! ¡Señores! ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡Grítame! ¡Eso! ¡Estás brava! ¡Estás molesta! ¡Voy a ganarte! ¡Joder! ¡Pero esa mierda es trampa! ¡Coño! ¡Porque estoy aquí a cuchillito! ¡Tienes toda la de ganar! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos a agarrar todas las balas primero! ¡Vamos a vaciarle esta! ¡Coño! ¡Empezamos mal! ¡Empezamos con 75! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡En eso consistirá mi estrategia! ¡Vamos! ¡Garrar todas las armas que hay por ahí! ¡Toda bala! ¡Toda mierda! ¡Y vaciarle el peine esta desgraciada! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a hacerle la técnica de Nicolás! ¡Papapapapapa! ¡Papapapa! ¡Pum! 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 ¡Joder! ¡Y todavía sigue viva! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Coño! Tiene 75 de vida! ¡Pero vamos que sí podemos! ¡Tengo tiempo que no pase un juego! ¡Y lo voy a pasar por ustedes públicos! ¡Por ustedes suscriptores! ¡Vamos a ver por aquí que hay balas de este fusil! ¡Las rojas son balas del fusil! ¡Ahora sí! ¡Toma! 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 ¡Te voy a vaciar el puto peine! ¡Ahora sí! ¡Coño! ¡Ahora estoy con 51 de vida! ¡Pero les dije que sí podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esta es la nuestra! ¡Esta es la de nosotros! ¡Cuando yo jugaba counter! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Moderfucker! ¡Ahora estoy en 27 vidas! ¡Pero coño! ¡Voy bien! ¡Esta es la partida donde voy mejor! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Puta! ¡Viste para allá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Lanza tus boliquesos a otro lado! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Señores! ¡Hay que utilizar en vez de la fuerza bruta! ¡También la habilidad! ¡Es la única forma! ¡La única forma! ¡Señores! ¡Ahora tengo cuchillito! ¡Coño! ¡Coño! ¡Tengo 3 de vida! ¡Tengo 3 de vida! ¡A la mierda! ¡Ahora sí voy un poco mejor! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Agarra ahí! ¡Que hoy un poco peor también! ¡Voy ya en 51! ¡Ya le queda! ¡Ahora sí le queda poco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mierda! ¡No vas a morir! ¡Araña! ¡Odio las arañas! ¡Vamos! ¡Otra vez tú! ¡Coño! ¡Déjame en paz! ¡Lick me alone! ¡Rome Beach! ¡Toma! 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 ¡Ahora qué hago! ¡Llevo la hora de vaciarle este fusil! ¡Ahora sí! ¡Déjame quieto! ¡Que la tenga bien! ¡Ya va! ¡Vamos a alejarnos un poco! ¡Para disparar más cómodo así! ¡Aquí! ¡Toma! 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 ¡Pero! ¡Despara esas bolas de fuego! ¡Toma! 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 ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Toma! ¡Sigue! 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 ¡Ya tengo 27! ¡Ahora voy peor! ¡Toma! 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 ¡Soy casi muerto! ¡Soy un zombi! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Señores! ¡Soy Willy Rex! ¡Estoy corriendo por aquí! ¡Soy Willy Rex! ¡Modón! ¡Toma! 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 ¡Vas a morir! Me cubro, toma todo con estrategia Vamos, eso es Vamos, vamos que si podemos Solo necesito más balas y las balas que necesito Están por una pared, no recuerdo cual De aquí las veo, estas mismas son ¿Faliste verga araña mujer? Ahora si le llegó la hora Porque supongo que estas son las últimas balas que me dan Así que nada, vamos a descargarle El peine, toma, 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 murió Murió, por fin, no joda Y toma y te remato aquí Después de 5000 intentos acabamos con la puta De la araña, vamos a esperar A ver donde voy a aparecer Creo que este ya era el boss final Si, estoy despertando ya De la pesadilla, me tomé un té y me drogué Alguien le echó droga al té Y me dopó, me durmió Ya ven si me miedo a las putas arañas Así que vamos a buscar aquí Todo sigue normal Vamos a salir a ver Vamos a salir a ver que pasó Abrimos Ahí está la araña otra vez, coño Pero esta vez la acabamos como con la mirada No sé, ni la pisamos Tenemos superpoderes Por aquí está el té que me drogó Nada ha cambiado por aquí Bueno, tendré que ir afuera A ver por el ojo más rico Porque en el capítulo anterior Había una chica bien sexy Como me gustan a mí Vamos a ver si está todavía Vamos a abrir, vamos a ver Oh my god Hoy fue yo señores Hoy fue yo Véngase, véngase No Ya se acabó la historia ¿Qué mierda? Ha durado poco este juego Maydv, Andri, Waw, Winservix Si estás viendo este video Gracias Y deberías hacer la puta historia más larga De que el personaje folla Esto fue todo de GinoFobia Un saludo a todos Y adiós No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte Si你的 Glück No olvides suscribirte